Hola, ¿qué tal? Desde la Corporación Cultural Covalonga, Taller de Danza, Escuela Popular de Formación Cultural Vivencias, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Bueno, hoy vamos a ver una figura más de San Juan Alejandro, cuídense, levantada de pie. Posiblemente la compañera, después de haber terminado la ejecución de los tres cuartos de contradanza alrededor del parejo, va a cruzarlo. Entonces, cruza, va a avanzar en círculo, hace llegar a la posición de la cual arrancó y vuelve a realizar la última cruzada, en la cual va a marcar y va a ejecutar el paso por izquierda. Uno, dos, se enrolla y va a hacer la recogida de falda. Uno, por derecha. Dos, tres, van a avanzar hasta llegar a la posición de frente. Avanzo y realizo la levantada de pie, en el cual va a tener que trabajar su empeine, su codo y mirando hacia afuera. Público, dos, parejo. Uno, uno, afuera, dos, parejo. Bueno, ahora, repita mi compañera para que realicemos la ejecución de la levantada de pie que acabamos de trabajar. Muy bien, entonces iniciamos desde cuando ella va a realizar las levantadas de pie. De frente, vamos a las faldas y realizamos la levantada. Uno, dos y tres. Realizo la levantada despacio. Uno, dos, mirando el empeine. Tres y cuatro. Muy bien, ahora voy a realizar las mismas levantadas con acompañamiento del parejo, en el cual va a ser pausa. Uno, dos, tres y va. Uno, eso. Dos, mira al parejo. Tres, mira hacia afuera. Y cuatro, última al parejo. Muy bien, ahora vamos a ver la ejecución de la rodillada y la cruzada de la compañera. Eso, avanzamos. Cruza de nuevo, en el cual ella, eso, se va a realizar un tiro. Pues normalmente va a avanzar. Recogemos la falda por derecha. Avanzamos y esperamos a llegar al frente y realizo despacio. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, ahí hemos visto las levantadas de pie. Muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.